Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. En condición de local, Tuluá Fútbol de Salón logró la primera victoria en el torneo profesional en tres fechas disputadas. Los dirigidos por Tomás Gutiérrez sobresalieron ante un aguerrido equipo proveniente de la tierra, Opita. En un vibrante partido la selección de Tuluá Fútbol de Salón logró una sufrida victoria ante su similar de faraones. Yo creo que era un partido más de físico y de sentimiento por la camiseta que los dos equipos estaban defendiendo. Se trabajó toda la semana, fue un partido planteado a presión y era una de las dos, se reventaban ellos físicamente o nos reventábamos nosotros. Yo creo que en el primer tiempo hicimos el trabajo, ese equipo físicamente se cayó y bajó mucho para el segundo tiempo. En el segundo tiempo contamos con la no fortuna de que nos acumulamos muy rápido, entonces fue algo a favor de ellos. El partido se dio allá al último, ellos con el balón, pero yo creo que el trabajo que es el equipo durante los 40 minutos fue decisivo en el desgaste de ellos y en que hoy sí las que tuvimos las metimos. El equipo del Corazón del Valle sobresalió ante un aguerrido equipo, Opita. Gracias a Dios, como siempre, como te dije ahora 15 días, todos se lo vemos a Dios. Era el trabajo, era el trabajo, había que ganar de local, hacernos a los primeros puestos y bendito Dios, mano, sufrido pero compensado, mano. Una destacada actuación suya en este compromiso, el cual le permitió que el equipo visitante no siguiera marcando. El trabajo, el trabajo, lo rescatamos todos los días, somos 18, con el cuerpo técnico somos más o menos 24 y todos trabajamos para el mismo lado, entonces esto es trabajo no solo mío sino de todos mis compañeros. Los visitantes por su parte reconocieron la supremacía del quinteto tulueño y ahora visitarán a la selección de Nariño. Sabíamos que era un partido difícil de principio a fin, es un equipo que hace un gran desgaste físico, esta noche fuimos muy imprecisos para contener o la tenencia a la pelota, fuimos muy imprecisos. En el último cuarto también hubo mucha imprecisión, faltó mucha eficacia y pues toca levantar la cabeza y mirar ya para adelante. Yo creo que el balance es negativo para nosotros ya que digamos ellos, nosotros pudimos subir un poquito más el balón pero ellos hicieron los goles, así es el fútbol y ese es el balance. Esta es la primera victoria de la selección de Tuluá Fútbol de Salón en sus tres primeros compromisos disputados, su próximo encuentro será en condición de visitante ante el milagroso de la Ciudad Señora.